El Centro Cristiano de Cuenca presenta Tiempo con Dios Con ustedes, el Pastor Jimmy Cornejo Hoy veremos en este día 23 de junio como el Espíritu Santo nos dirige nuestras vidas en nuestro diario vivir Hoy compartiremos El Espíritu Santo dirige La lectura para hoy, Hechos capítulo 8, 26 al 40 Un ángel del Señor le dijo a Felipe Ponte en marcha es el sur Por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco Alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace Reina de los etíopes Este había ido a Jerusalén para adorar Y en el viaje de regreso a su país Iba sentado en su carro Leyendo el libro del profeta Isaías El Espíritu le dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Felipe se acercó de prisa al carro Y al oír que el hombre leía al profeta Isaías Le preguntó ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó Si nadie me lo explica Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente Como oveja fue llevado al matadero Y como cordero que inmudece ante su trasquilador Ni siquiera abrió su boca Lo humillaron y no le hicieron justicia ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra Dígame usted por favor ¿De quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe Entonces Felipe Comenzando con ese mismo pasaje de la escritura Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús Mientras iba por el camino Llegaron a un lugar donde había agua Y dijo el eunuco Mire usted Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro Y ambos bajaron al agua Y Felipe lo bautizó Cuando subieron del agua El Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe El eunuco no volvió a verlo Pero siguió alegre su camino En cuanto a Felipe Apareció en Azoto Y se fue predicando el Evangelio En todos los pueblos Hasta que llegó a Cesarea Qué lindo ver como el Espíritu Santo se mueve Y el día de hoy también Como en la época con Felipe Que lo levanta Lo dirige Dice vamos te voy a llevar a un lugar Felipe obedece La palabra clave es obedecer Llega hasta donde está un etíope Y este hombre le hace unas preguntas Quiero que me enseñes La palabra Felipe se sube al carro Le explica la palabra de Dios Lleno del poder Este hombre se bautiza En el nombre de Jesucristo Y recibe el poder del Espíritu Santo Y luego dice que El Espíritu lo lleva a otro lugar ¿Cómo el Espíritu Santo se mueve? Y nos guía todos los días Para que demos testimonio de Dios ¿Se está dejando guiar por el Espíritu Santo? ¿O está haciendo su voluntad? Piénselo en este día Esto es una reflexión para nosotros Es mejor ser guiado por el Espíritu Santo Que caminar en nuestros propios pensamientos Que Dios lo bendiga Este fue tu devocional Tiempo con Dios Míranos en Internet en www.youtube.com Digitando Mi Tiempo con Dios hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!